Ahí estuvo el maldito necio Wintintín y grabó esta guagua cogiendo fuego. Veamos. Los bomberos trabajando Wintintín, estoy ahora mismo a las 17, estoy en las 17 ahora mismo. Wintintín, Wintintín. ¿Qué pasó aquí? No, no, no pasó nada, gracias a Dios. Tú sabes, a Wabu se le prendió este muchacho ahí. Claro, un trabajador, un guetiano trabajador de aquí de Buenos Aires. Me vende ropa, me vende ropa. Me dicen que gracias a ustedes no han cogido fuego. No, lo llamamos rápido a los bomberos. Cuando llegó la bomberos ya estaba apagado. Un servicio rápido que llegó. Están ahí, están ahí, están ahí. ¿Cómo se llama esta calle? La calle 17 de Buenos Aires, ahí está todo bien. ¿De quién es la guagua? Por una planta, por una planta. ¿Cómo así con una planta? Por una planta de la tierra, de la música, eso con Tyson, todo prendido. Ok, dime, ¿eh, manín? No, no pasó nada, gracias a Dios. Los bomberos llegaron a tiempo para que no pasaran ahí. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto se llama Buenos Aires, la calle 17. Calle 17, el sector de Buenos Aires. Ok, me dicen que la guagua era de un haitiano. Sí, sí, de un haitiano. ¡Caché! Ve acá, Moreno, Moreno, ve acá. ¿Qué fue lo que pasó? Ven, di, cuéntame, la guagua es tuya. ¿Qué se dice? ¿A qué vino eso? Porque... Retiro solo. Si no la da cuenta. ¿Es cierto que todo viene por una planta que tú dejaste prendida? No, no, no. ¿La planta de la música? Pues la planta, porque ahí veo un haitiano. ¿Qué? No, no, no. Pues la planta, porque prendió alante. ¿Ves que tú siempre andas con esa música, uno ha... No sabes, uno ha... ...encendido? Trabajador. Trabajador. Y trabajador, ¿verdad? Nunca comida, nunca comida. Y con tu música en Aita siempre. Ya. Gracias, hermanito. ¡No te grites, Moreno! ¡Trabajador! ¡No te grites, anda! Fue un suceso grande. Gracias por ver el video.